Música Hola amigos, el tema que sigue se llama Tento Reducción Ayer conocía, en este tema tardé cuatro meses en realizar la letra del escribir en una noche que estaba pensando en la juventud de la calle Dije, esa juventud necesita ser restaurada En esta canción en la que trasmé y dije que la calle es peligrosa, totalmente desgrosa Es una exaltación y ahora la juventud es que ya no hay que aceptar al Señor Que acepten al Maestro, que es necesario Amén Y quiero compartirla contigo amigo, quiero que te haya una buena sustupada Está bien bonita esta canción, lo hago para el Señor Jesucristo De él es la gloria y él se merece un fuerte, un fuerte y caluroso aplauso Porque venimos a este lugar, adorando a él, en todos los miedos ¡Aleluya! 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 Yo quiero amanecer a la disco, que con la luz desvazas que la disco Yo soy un patrón espiritual, que esta roja no tiene que ser real Que lo de los que se lleva, que esta roja no tiene que ser real Yo quiero amanecer, ademas, 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 ademas Yo soy un pico, que te digan, prego, yo soy un pico del muro Yo soy un pico del muro, ¡Fuerte! Yo soy un pico del muro, ¡Fuerte! Yo soy un pico, y las calles que me ronzan Yo soy un pico del muro, ¡Fuerte! Y si te encuentras que al día está, ¡Fuerte! 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 en mi vida, 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 con la intención, con la renunción, que digo que tenga renunción. Con la intención, con la renunción, que digo que tenga renunción. ¡Aquí hay gente que hay gente que hay gente que hay! ¡Lucy! ¡Chara de Mucy! Este es mi hermano, si viva con los jóvenes, en este artículo, en este artículo, en este artículo positivo, en verdad los propios jóvenes, que saben, en verdad, es un grito fuerte de esta salud. ¡Muy gracias!